La música del inframundo de la salsa Vampiro Ya no me llamas Ya no me buscas Ya ni preguntas por mi Sabiendo que me gustas Ya te olvidaste De nuestro pasado De cuando hacíamos el amor Los dos enamorados No sé cómo has podido cambiar Pues no contestas el celular Te mando texto, te mando rosas Y ni siquiera una bendita nota No sé qué pasa contigo Porque me has echado al olvido Y si es que quieres terminar Enséñame cómo puedo olvidar Porque no he podido Oh no Aún te quiero conmigo Oh no Oh no Los dos enamorados No sé cómo has podido cambiar Pues no contestas el celular Pues no contestas el celular Te mando texto, te mando rosas Y ni siquiera una maldita nota No sé qué pasa contigo Porque me has echado al olvido Y si es que quieres terminar Y si es que quieres terminar Enséñame cómo puedo olvidar Porque no he podido Oh no Aún te quiero conmigo Oh no No sé cómo has podido cambiar Ahora ya me olvidaste Nada es igual Ya no me llamas Ya no me buscas Sabiendo que aún me gustas No sé cómo has podido cambiar Ahora ya me olvidaste Nada es igual Desde que te fuiste de mi lado Solo vivo Recordando el pasado Luisito Gómez Y DJ Vampiro Iztapalapa México No sé cómo has podido cambiar Ahora ya me olvidaste Nada es igual No sé qué pasa contigo Dime por qué me has echado al olvido No sé cómo has podido cambiar Ahora ya me olvidaste Nada es igual Y si es que quieres terminar Enséñame cómo te puedo olvidar Raya 107 No sé qué pasa contigo No sé qué pasa contigo Porque me has echado al olvido Y si es que quieres terminar Y si es que quieres terminar Enséñame cómo puedo olvidar Porque no he podido Oh no Aún te quiero conmigo Oh no Oh no Oh no ¡Gracias!